El mundo está patas arriba. Las diversas crisis que golpean nuestra puerta nos desafían a pensar de forma disruptiva, a imaginar nuevas maneras de ver, hacer y consumir la moda. Porque la moda será sostenible o no será. Te invitamos a iniciar un camino que te llevará a cambiar el verbo, a cambiar tu relación con el vestir para siempre. Soy Sofía Calvo y te doy la bienvenida a la tercera temporada del nuevo Vestir Podcast. Antes de partir, tengo que contarles una buena noticia. Esta tercera temporada del nuevo Vestir Podcast cuenta con la colaboración de Franca Estudio, una consultora de comunicaciones especializada en modo sostenible, en la que soy consultora. Desde una mirada ética y estética, ayudamos a marcas a comunicar su propósito, valores y acciones que las hacen más responsables y sostenibles. Te invito a revisar nuestros servicios de comunicación sostenible en www.francaestudio.com y a seguirnos en Instagram en arroa francaestudio y en bajo latam. Y ahora, ¡nos vamos con todo! Hoy hablaremos sobre influenciadores y comunicación de moda. ¿Cómo comunicar de forma responsable? Un influencer es un prescriptor de un determinado tema. Son personas que se han hecho populares entre los usuarios debido a sus canales de YouTube, blogs, redes sociales como Instagram y, a través de ellos, son capaces de hacer que la información que publican se comparta rápidamente. Los influencers no son tus amigos ni los conoces en persona. Sin embargo, te identificas con sus publicaciones, ya que comparten su particular visión de lo que les apasiona, ya sea la moda, el deporte, los videojuegos, la música o cualquier otro tema. Hoy, no existe ninguna barrera para comunicar cualquier tipo de mensaje o contenido. Sin embargo, lo que suena muy democrático y liberador tiene su lado B. Toda persona puede hablar sobre temas que requieren conocimiento y evidencia solo con su intuición, lo que resulta peligroso en un contexto de emergencia climática si el ámbito escogido es la sostenibilidad en la moda. Por lo mismo, los influencers o influenciadores en español que se aventuran en estos caminos tienen la obligación ética de aprender, preguntar y ser responsables, no solo con su audiencia, sino con el planeta y las personas que son parte de esta industria. Pero, ¿cuánto pesan los influencers en nuestras decisiones de vestir? Según el estudio de Chileonografía de mayo de 2024, en un mundo en que todo cambia, ¿cómo nos relacionamos con nuestra ropa? Solo el 12% de las personas encuestadas, más de mil de todas las edades, reconoce influencias de personas en redes sociales. Pero este porcentaje aumenta a más del doble cuando se mira a la generación Z, nacidos entre mediados de los 90 del siglo pasado y el 2012 aproximadamente. Este grupo no solo recibe dicha influencia, sino que además es capaz de reconocerla y declararla. A estos antecedentes podríamos sumarle otros datos, que nos proporciona la encuesta de consumidores de POF, Business of Fashion, McKenzie, en la que se señala que los consumidores se sienten atraídos por influencers auténticos y con los que se puedan identificar mucho más que por otros atributos como un estilo de vida aspiracional o el estatus de celebridad. Abre comillas, las empresas de marketing y de influencers hacen eco de estos hallazgos. Una encuesta de 2023 descubrió que, aunque el contenido atractivo y aspiracional era eficaz, los usuarios de las redes sociales tenían más probabilidades de seguir influencers que consideraban auténticos y divertidos. Cierre comillas, explicaban en el reportaje. Fruto de lo anterior, es imposible no poner foco en el gran capital de los influenciadores y las marcas en su credibilidad sustentada en una imagen pública, así como mensajes y acciones coherentes y consistentes en el tiempo que redundan en una reputación que al primer error puede caer en un infierno que ni a Dante le gustaría visitar. Por lo mismo, hablar sin saber, un mantra en tiempos de redes sociales, cuando los temas a tratar requieren conocimiento y no solo intuición, puede ser riesgoso para todos los implicados en el proceso. El que comunica, el que hace el encargo y el que escucha el mensaje. El día de hoy vamos a hablar de todo este pedo que está pasando con las influencers a las cuales les pagaron un viaje para ir a una de las maquilas de Shein, sí, y promover Shein. En sí, fueron a tratar de rehabilitar la imagen de esa compañía, de esa maquila. Ahora, se hizo un chingado desastre y todos aquí están mal y todos tienen la culpa y todos son una bola de hipócritas, ok? Y por supuesto, yo tengo que ser la voz de la razón. Primero que nada, las influencers fueron a promover. A eso fueron. El pedo es que ellas mismas trataron todo como si ellas tuvieran autoridad, como si ellas fueran reporteras investigativas. No sé si esa es la palabra correcta o el término correcto en español, pero así la vamos a poner, sí. Diciendo mamadas de hasta, I'm a free, I'm an independent thinker, soy una pensadora independiente o algo así, dijo la mamona. I think my biggest takeaway from this trip is to be an independent thinker, get the facts and see it with your own two eyes. Y luego se refirió en tercera persona a sí misma como investigative reporter. Y yo así de que, mi niña, eres una influencer que lo que haces es verte muy chula en internet y están utilizando tu imagen bella y además diversificada para poder levantarle el rating, ok, a Shein. En ese sentido, más allá de la responsabilidad de las marcas, los influenciadores no pueden adoptar una posición pasiva ante la solicitud o una etiqueta de moda de comunicar su ruta sostenible y deben exigir información que les permita tener certeza de que lo que dicen es verídico y no una simple campaña de marketing. Para ello, deben pedir datos fidedignos y no ser ingenuos, investigar y estudiar, porque la sostenibilidad no se aprende por contagio, sino con fuentes confiables y evidencia científica. Lo grafico con un hecho verídico. La capacitación influencers promovida por un retail al que asesoramos en comunicación sostenible con Franca Studio y de la cual fui relatora. En este caso, a través de esta simple acción, la tienda anfitriona reafirmó su compromiso con una ruta sostenible, ya que no solo la visualiza, sino también entrega herramientas para comprenderla tanto en sus implicancias como cobertura. Eso permite que sus influenciadores se involucren y aprendan a crear relatos movilizadores de la acción sin exagerar o pasarse de revoluciones. Desde esta perspectiva, transparentar el propósito de la transmisión de información clara, directa y precisa permite generar un círculo virtuoso que ayuda a alejar los mensajes maquillados y facilita que quienes escuchan y ven puedan ser influenciados no solo respecto a decisiones de compra, sino también a cómo vincularse con el vestir de manera responsable y consciente. Porque aunque la relación de marcas e influenciadores tenga una base comercial y estrictamente de negocios, ambos deben comportarse a la altura del reto que vivimos como humanidad. Ambos deben tener un estándar ético que los obliga a ser honestos, entendiendo que avanzar por esta senda supone un compromiso colectivo, donde ellos tienen un rol preponderante. En esta línea, cuando los influenciadores asumen el desafío de comunicar con responsabilidad la sostenibilidad en la moda, dado su potencial movilizador, todos ganamos un segundo más para poder seguir creyendo que la oportunidad de tener un mundo digno para las generaciones de hoy y mañana, realmente es posible. Ok, pero ahora llegó el momento de darle voz a una influencer que se ha convertido en una tremenda comunicadora y a la que le tengo mucho cariño y respeto. Me refiero a Kika Silva, modelo, comunicadora y creadora del video podcast Iki, en el que tuve el honor de participar como invitada en su primer episodio. En mi cuenta en Instagram pueden ver la referencia. A ella, al igual que al resto de las tremendas mujeres que han pasado por la tercera temporada del nuevo Vestir Podcast, la contacté por WhatsApp para conocer su mirada respecto a comunicar con responsabilidad en redes sociales. Acá les comparto nuestra comunicación asincrónica. Hola, hola Kika, ¿cómo estás? En el final de temporada del nuevo Vestir Podcast, decidí hablar sobre cómo comunicar la sostenibilidad de manera responsable de parte de los influencers y quise conocer tu opinión sobre este tema, ya que soy testigo de tu esfuerzo por dar a conocer información desde datos comprobables. En esa línea, ¿qué rol le das a la investigación y los datos al momento de hablar sobre temas de sostenibilidad en la moda o en otras áreas que no necesariamente son de tu expertisa? La verdad que es un tema muy interesante, una pregunta muy buena porque es algo en lo cual yo creo que incluso tengo de repente como el síndrome del impostor, incluso si algo de conocimiento tengo, me preocupo mucho de informarme antes de decir algo y al mismo tiempo desde hablar como una persona en que no tengo la total sabiduría, yo creo que es muy relativo todos esos temas, entonces trato de hablar desde mi experiencia siempre, ponerlo desde ahí, desde mi experiencia. ¿Por qué crees que los influenciadores deben asumir un mayor compromiso con la comunicación responsable? Yo creo que hoy día el mundo de las comunicaciones, bueno, es algo global muy importante y así como de repente vemos que no voy a ir al tema de las guerras, a veces cuando tocamos los temas de las guerras, existen las guerras comunicacionales y es muy delicado, es súper importante que cada cosa que comuniquemos, no sólo los influenciadores o gente que tenemos más seguidores, sino que todo el mundo comuniquemos informados y que no, por ejemplo, el repostear información que no conocemos bien y todo eso, seamos responsables porque hoy día creo que las guerras comunicacionales existen y hay que tener responsabilidad de acuerdo a lo que creamos, pensamos, comuniquemos o desde nuestra perspectiva o desde una mirada que realmente sea real y no, una verdad absoluta quizá. Si pudieras hacer un checklist simple y conciso de tu método de comunicación en redes sociales de la mano de la información comprobable, ¿cuál sería? Uy, para buscar sobre información, soy bastante mala para tener como un lugar específico, la verdad es que busco un poco por todos lados, cuando se trata de internet, trato de tipo googlear y buscar varias fuentes diferentes, ver como de a dónde vienen esas fuentes y ver algún contenido que quizá se repita. No suelo tener un lugar en especial, sí me gusta mucho acudir también a expertos en diferentes temáticas y quizás también a los materiales que tengo de cuando he estudiado ciertos cursos o ciertos temas diferentes. Y también me ayuda mucho mi equipo en general, tengo un equipo para hacer diferentes cosas, por ejemplo el programa que se estrena ahora con Iki, hay un equipo detrás, hay una directora periodística y hay investigaciones detrás. Y un poco de mi experiencia, me baso mucho mi experiencia y trato siempre de poder hablar desde la experiencia y si tengo que hablar una temática nueva o algo así, siempre un poco con el tono de la duda. Creo que muchas veces he tratado de seguir ciertos caminos que con el tiempo me he dado cuenta que quizás no es la manera más ecológica o sustentable o económica, da lo mismo, diferentes temáticas y el tiempo yo creo que es quien te dice un poco qué es lo correcto, la experiencia. Creo que la experiencia es lo más importante en estos casos. Muchas gracias Kika por darte el tiempo para contestar mis dudas a pesar de la vorágine de compromisos en los que estás involucrada hoy. Me encanta que exista este espacio, muchas gracias por haberme involucrado y haberme hecho estas preguntas, aquí estaré para todas las preguntas que tú Sofi quieras hacer, para mí es un honor poder estar acá y eso, ojalá nos veamos pronto. Si quieres conocer más sobre el trabajo de Kika Silva, síguela en su Instagram arroa Kika Silva S. Ahora, si quieres escuchar su video podcast Iki, yo estoy en el primer episodio junto a Kike Rebolleo de Esporatex, revisa su cuenta en YouTube arroa Kika Silva S y búscala en Spotify como Iki Kika Silva. Pero esta temporada me gustaría cerrarla con un consejo práctico ligado a nuestra relación cotidiana con los influenciadores de redes sociales. Por lo mismo, hagamos un pequeño ejercicio. Si decidieras dejar el azúcar porque no aporta nada a tu nutrición y solo aumenta tu ansiedad, ¿te irías a meter a una pastelería? ¡No! Me imagino que no, nunca tanto masoquismo. Ahora bien, si quieres transitar, haz una relación con el vestir más consciente y responsable. ¿Verías todo el día hauls o seguirías a personas que solo te hablan de consumir y estar en sintonía con las tendencias de temporada? ¡No! Supongo que tampoco. Nunca tanto masoquismo. Si lo sigues haciendo y escuchaste toda la temporada del nuevo Vestir Podcast, es una señal que ahora es el momento que comiences a hacer un detox de redes sociales, que no solo ayudará a tus propósitos de sostenibilidad, sino también a tu salud mental y económica. Respiremos hondo Y partamos con nuestra última reflexión. Acomódate, porque este remate de temporada será extenso. ¡Sí! Vivimos llenos de estímulos. Muchos de nosotros seríamos etiquetados como guaguas, bebés sobreestimulados. Por lo mismo, por más que tengamos firmes convicciones sobre muchas cosas, o intentemos tenerlas, ante la presión de esas imágenes, muchas veces tiramos la toalla. ¿Esa acción natural y 100% humana es fruto de la resignación o el cansancio de estar a la defensiva o en modo Uma Thurman en Kill Bill ante los contenidos que nos llegan por redes sociales? ¡Sí! Por ejemplo, en TikTok, una de las tendencias más populares son los haul, que según Harper Bazaar, suelen ser una colección de varios ítems, generalmente ropa, accesorios, productos de belleza, que la persona ha adquirido y comparte con su audiencia. En otras palabras, un despliegue de consumo desenfrenado y, en su mayoría, desechable. Ropa barata, de mala calidad y con cero información respecto a su origen. En una línea similar, tenemos los unboxing, que son descritos como la apertura pública de cajas enviadas por marcas para promocionar determinado producto. Si bien esto parece un acto inocente, yo misma lo he hecho en alguna oportunidad, se vuelve un arma de doble filo cuando se convierte en la actividad permanente de quien los emite, invitando al sobreconsumo sin reflexión de por medio. Me ha llegado hasta mañana este paquete de Shane porque ya llega el verano y me he vuelto a pedir un montón de cosas porque además la película no pasa porque me quedan todas chicas y la mitad no me gustarán. En fin, que me pedí todo esto. Pero a la semana siguiente me volví a hacer otro pedido y a la semana siguiente otro. La hice tres la misma semana. ¿Qué pasa? Que claro, me ha llegado hoy este y digo, ¿qué hago? Porque yo quería grabar un video de toda la ropa. Digo, bueno, me espero cuando me llegue todo porque grabo el video. Pero no puedo hacerlo porque me quiero probar la ropa porque me voy a un festival dentro de 20 días. Entonces, si me queda algo más pues quiero descambiarlo ya. O sea, hoy lo descambio y me pido ya las nuevas cosas con otra challa o por lo que lo quiera cambiar. Cada uno de estos nuevos modos de venta que han articulado las etiquetas de moda con la complicidad de muchos influenciadores nos llevan a observar nuestro closet con desconfianza y a creer que el que no tengo nada que ponerme es una realidad. Aunque sabemos que realmente lo que no tenemos es lo que ellos nos ofertan que casi siempre son prendas con obsolescencia programada y o percibida. ¿Se acuerdan que hablamos de eso en la temporada pasada del nuevo Vestir Podcast? Este sentimiento puede provocar una dosis de ansiedad que nos obliga a comprar sin pensar solo para satisfacer el cosquilleo incesante mezclado con una necesidad de la validación social en el territorio de las redes sociales. Yo no he visto a nadie haciendo hauls en plena calle se vería extraño por decirlo menos. Ello sin contar que la mayoría de esas prendas están tan mal hechas que su buen calce dura con suerte dos usos y luego te hacen dudar si la ropa es la defectuosa o es tu cuerpo el que debería modificarse. A lo anterior hay que agregarle la cantidad de dinero que se gasta para igualar lo que se ve y o aspira que puede parecer poco comparando precio y cantidad pero que puede tornarse a una suma importante si la conducta se vuelve compulsiva. Por ejemplo compraste 8 prendas por 30.000 pesos chilenos unos 31 dólares en una frecuencia de una vez a la semana. Si calculas ese gasto por 6 meses gastarías 720.000 pesos chilenos unos 763 dólares lo que equivale aproximadamente a un paquete turístico de una semana a Brasil con pasaje incluido en temporada baja en un buen hotel. Por lo mismo para evitar caer en esos pensamientos y emociones que quiebran tus finanzas y salud mental lo más sensato es comenzar a hacer detox de redes sociales lo que supone dejar de seguir y darle like a personas que no te ayudan a vestir de forma consciente y responsable que no entiendan que reducir si es una posibilidad. En el quinto episodio de la segunda temporada del nuevo vestir podcast hablo sobre ello y sí es posible y que lo que verdaderamente es tendencia es transformar el vestir en un acto político. De hecho desde la lógica de cambiar el verbo se podrían hacer hold de lo que ya se tiene de lo que se intercambia repara personaliza cuida etc. En cuanto a los unboxing se podrían orientar a marcas que realmente tienen un relato interesante y honesto o que motiven nuevas formas de relacionarnos con el vestir. Pero tranqui nadie te pide que hagas este proceso como a una Uma Thurman en Kill Bill sino de forma paulatina y a tu ritmo como los buenos detox con calma y concentrada en el propósito. Una vez terminada esa etapa y para que no quedes con tu feed o inicio escuálido y logres reconfigurar el algoritmo para que desaparezca los malos estímulos te recomiendo que comiences a seguir a personas que te ayuden a caminar hacia un vestir más sostenible. En esta temporada entrevistamos a varias mujeres power que podrías sumar a quienes sigues partiendo por Kika Silva que es parte de este episodio o que simplemente te entreguen alegría y no ansiedad. Los reel de animales y o los bailes de todo tipo en TikTok se pueden convertir en un oasis para aliviar el estrés cotidiano. Bueno, también los de Harry Styles. Sí, mi placer culpable. Ah, ni tan culpable la verdad. El nuevo vestir podcast es un podcast de QT con la colaboración de Franca Estudio. Su producción de contenidos y locución es de quien les habla, Sofía Calvo y su edición y postproducción de audio es de Marcelo Enríquez. Síguenos en nuestro Instagram arroba el nuevo vestir donde te entregaremos más información para que complementes tu reflexión. Nos encontramos pronto en el nuevo vestir podcast.